El quiere un carro, ella una minivan Aprio, custom, dos mil diez, plata, cuatro puertas, transmisión automática, treinta mil seiscientos cincuenta y tres kilómetros, ciento dieciocho mil pesos, veintitrés mil seiscientos de enganche, informes al ochenta y uno, veintitrés, veintinueve, cuarenta y tres Tu seguro de venta El Norte, avisos de ocasión